buenas buenas gente bueno como ya saben tengo rota la cámara del casco tengo rota la computadora así que al mal tiempo buena cara salí a dar una vuelta voy a ver si llevo a la cascada de juan curí que tiene pinta de estar bonita linda así que nada salí a dar una vuelta hacía mucho que no andaba con la moto sin los baúles laterales la moto es otra moto siento la moto super liviana llega a 100 mucho más rápido hacía años pero años años que no andaba sin los baúles es otra moto es un pez en el agua pero bueno vamos a seguir lamentablemente como le dije tengo la cámara rota del casco así que no no les puedo mostrar mucho el camino pero bueno iré iré mostrándoles ahí lo que pueda con el celular en fin vámonos bueno llegamos llegamos a la cascada vamos a ver si puedo entrar dejar la moto y caminar un poquito a ver si la puedo ver más de cerca bueno gente vamos ya estamos haciendo la caminata hasta la cascada la entrada al parque sale bueno el parqueadero son mil pesos la moto y son nueve mil pesos el costo de digamos de la entrada al parque y caminar hasta la cascada y todos caminos también se pueden hacer torrentismo que vendría a hacer un rappel sobre la cascada eso cuesta 60 mil pesos y ya no hay mucho más para hacer hay lugar para acampar hay unas cabañas la caminata en principio no parece muy difícil está todo empedrado todo caminito de piedra así que no es muy complicado el ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se alcanza a ver algo Bueno, acabo de cruzar por ahí No es tan complicado Ni siquiera hace falta agarrarse de la cuerda ¡Suscríbete al canal! 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 mucho por lo general resistirme a la tentacion de meterme al agua pero esta frio, aca da la sombra y corre mucho mucho aire y no tengo con que secarme, entonces vamos a ver si me meto o no me meto, esta bien esta la ollita la ollita Música ¿Qué tal se ve? Está bueno, ¿no? Miren lo que es Miren lo que es Lo que pasa es que no me quiero acercar mucho Porque moja Hay mucha agua en el aire Y si se me moja la cámara Ya tengo rota una cámara y una computadora No quiero seguir rompiendo cosas Se ven chingón poder hacer el torrentismo ese Pero en este momento no me sobran 60 mil pesos Pero estaría bueno, me gustaría hacerlo Siempre pero siempre que dudo algo de hacer o no Y me hago esta pregunta ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a estar en este mismo lugar Y que me pueda meter al agua O hacer lo que sea que tenga que hacer en ese lugar? En este caso, meterme al agua ¿Cuántas posibilidades hay? Muy pocas Muy pocas Muy pocas Así que o me meto ahora o no me meto nunca Entonces Vamos al agua No voy a poder filmar mucho porque no tengo cámara para eso Pero Vamos al agua La neta, la neta, la neta Está helada el agua, loco No puede estar tan fría el agua Pero está... A mí me gusta el agua fría Pero como no da el sol Está heladísima Heladísima, heladísima Y... Nada, pero... Está bueno, está bueno Me salí porque me estaba congelando en el agua Pero... Como hay mucho viento También me sequé rápido Y ya tengo ganas de meterme de vuelta Nada, cuelgue, cuelgue mío Estoy acá Meditando Compartiendo Absorbiendo, no compartiendo Absorbiendo la energía del agua En una cascada que la verdad que está muy bonita Estos lugares así De paraíso Tropical De paraíso selvático Así Cascadas Con ollas Está bonito, está bonito Bueno Nos vamos despidiendo Vamos a ver Bueno, estuvo bastante bien La verdad me gustó Me gustó, me gustó Me acabo de meter un cabezazo en el tronco Que me estoy sobando como el mejor Sí, tienen que ser dos bichos Están empernados los dos ahí Abotonados Ahí recién vi un cartelito Y me quedé pensando en la frase Así que la voy a repetir para no olvidármela Oh, la burrete Saluda al burro ahí Eh, burro Saluda Shrek La frase dice algo así O no Dice así La tierra ama nuestras pisadas Pero teme a nuestras manos Con todo el camino había un cartelito que decía Páramo Supuse que era un pueblo Así que me vine Y acá estoy Ahí tiene una iglesia Y por lo visto Es base para ir a la Cueva del Indio Debe estar por acá cerca de la cueva Es otro de los puntos de interés cerca de San Gil Vamos a conocer un poquito la iglesia A ver cómo se ve Efectivamente el hijo de puta que me vendió la de la hora el otro día Para mí me agarró para la cagada Porque ahora sí me dieron cuchara Si no me dio cuchara Es porque me la hizo Nueva parada Pantelcito que encontré Seguimos, seguimos, seguimos Desde el hostal Y desde el mirador Ese que dice San Gil De la gruta Veía a lo lejos una cruz Y se me ocurrió que podría llegar ahora ¿Y llegué? No sé que no iba a llegar Ahí está la cruz Se me arruinó el día Se me arruinó el día Había sido un bonito día De cascada De paseo Pero bueno Pasé por el técnico Donde había dejado la computadora Y al parecer murió la placa madre La placa principal de la computadora Así que estoy medio en pelotas No sé qué mierda hacer Porque encima acá en este pueblo Mucho no se consigue Él dice que me puede conseguir en Bogotá Y que me va a hacerme traer una placa madre nueva Y cambiarla Pero También debería cambiar en realidad la computadora Está toda rota Ahí está rota la bisagra Hay un par de teclas que no le andan Ya viene como muy 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 mal O sea cambiarle la placa Sería Un parche Sería parcharla Y seguir renegando Con alguna otra cosa Porque en realidad también le tengo que cambiar el teclado Como digo hay teclas que no funcionan El tema es que Para una nueva no llego Tendría que tratar de conseguir una usada Pero A ver que consigo Que no consigo Algo que sea bueno Para editar videos Porque No es que con cualquier computadora Salgo del paso Tienen que ser una computadora Con prestaciones más o menos Para editar videos Así que bueno No sé Estoy ahí en el dilema Que no sé qué mierda hacer No llego No llego con el dinero Tengo que ver aquí llego Aquí no llego No sé Bueno estoy ahí investigando El tema es que estoy Acá mismo En un hotel Haciendo un trabajo De video En el que Sin la computadora No lo puedo terminar Porque no puedo Terminar de Ni siquiera empecé A editar el video Solo había filmado Hasta ahora Y no sé Como mierda Había de editar el video Así que bueno Estoy medio Hasta las bolas Pero Ahí vamos Ahí vamos Como dije Al principio De este De este día Al mal tiempo Buena cara Así que Vamos a tratar De no volvernos locos Vamos a tratar De Buscarle alguna solución Porque en realidad Tampoco Es la muerte De nadie Pero Va a sangrar Un poquito El bolsillo Pero De una u otra Forma Se soluciona El tema es que Hacer ese gasto También tengo Una cámara rota Que pensaba Gastar dinero En esa cámara nueva No en la computadora Con lo cual No voy a poder Comprar la cámara Con lo cual También se me complica El tema de Yo estoy juntando dinero Para pagar un avión Y un barco Para llegar hasta Manaus Entonces bueno Se me están complicando Todos los Los planes Pero bueno Como dije antes Al mal tiempo Buena cara A ponerle Ánimo Vamos a ver Vamos a ver Que Después cuento A ver como Como sigue esto Y un barco 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 Y un barco